Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este hermoso Cusudama de Adelfas o Lirios de Jardín. Miren qué bonito es. Lo vamos a realizar con 12 florcitas. Así que vamos a comenzar viendo cómo se pliega cada una de las flores. Fíjense que yo tengo acá el lirio o la Adelfa solita. Podemos hacerla así simplemente para hacer alguna decoración o hacemos 12 iguales y luego armamos el Cusudama. ¿Comenzamos? Como les comentaba, vamos a utilizar para el Cusudama 12 cuadrados iguales. Para un tamaño como este, utilicé cuadrados de 13 por 13. En este caso estoy usando uno un poquito más grande para que hagamos la florcita sola y ver bien cómo es el módulo. Vamos a comenzar convirtiendo este cuadrado en un pentágono, una figura de 5 lados. Vamos a ver cómo se hace. Llevamos el color hacia abajo y doblamos por la mitad. Vamos a trabajar ahora de este lado. Fíjense que tenemos las dos capas que se abren acá arriba y acá abajo está el doblez. Entonces vamos a llevar este lado, de la derecha, hacia el lado superior. Lo hacemos coincidir ahí, bien desde la esquina, pero solo marcamos el centro. Hacemos un pequeño doblez ahí. Y ahora vamos a llevar este lado de la derecha otra vez, pero al lado inferior. Entonces, desde la esquina, hacemos coincidir acá y marcamos otra vez solamente en el centro. Entonces vemos que se formó acá este cruce con las dos líneas que acabamos de marcar y tenemos un punto de cruce. Otra vez veamos. Tenemos las dos capas de papel acá y acá está el doblez, acá abajo. Entonces vamos a llevar ahora la esquina inferior izquierda hacia ese puntito de cruce. Ahí. Y aplanamos el papel, marcando bien esta diagonal acá. Llevamos ahora este lado que se formó acá, hacia este. Respetando bien esta esquina. Parten los lados desde ahí. Y hacemos coincidir. Marcamos este doblez acá. Llevamos ahora la base hacia este borde que acabamos de formar acá. Bien desde la esquina. Ahí, ¿ven cómo coincide? Y ahí marcamos este doblez. Damos vuelta ahora. Y unimos este lado con este. Otra vez, bien desde la esquina. Bien desde la esquina. Y por este borde que tenemos acá, cortamos. Abrimos. Y fíjense que ya tenemos nuestra figura de cinco lados. No sale perfecta, pero sale bastante buena. Bueno, continuamos con el plegado. Llevamos el color hacia abajo. Observamos que tenemos acá el centro. Donde se cruzan todos los dobleces. Todas las líneas. Así que vamos a llevar uno de los lados. Hacia ese centro. Y plegamos. Fíjense que vamos a hacer coincidir. Esta línea media que tenemos acá. Con el punto central. Desplegamos. Giramos y repetimos con los cinco lados. Buscamos donde está la línea media. Y la hacemos coincidir con el punto central. Así repetimos. Con todos los lados. Observamos que se plegó acá en el centro otro pentágono más chiquito. Bueno, ¿cómo seguimos? Doblamos entonces por ese doblez. Y por el de al lado. Fíjense, levantamos así. Acá tenemos una pequeña diagonal. Y la vamos a tomar formando un piquito así, ¿ven? Ahí. Cierro un lado. Cierro el otro. Y aplano. Llevo hacia la derecha esta punta que se formó acá. Giro. Vuelvo a buscar la esquina. Ahí. ¿Ven? Cierro. Y cierro. Fíjense que estoy formando una especie de molino. Así voy a ir haciendo de cada lado. Abro un poquito de este lado para que me permita trabajar. Busco esta esquina. Levanto por los dobleces. Aplano primero de este lado y después de este. Trabajo aplanando sobre la mesa para que me quede bien derechito. Abro un poquito. Vuelvo a buscar la esquina. Aplano primero este lado. Aplano después el de abajo. Y marco. Y la última. Ahí. Y ahora ya armo todo el molino. ¿Se ve? Siempre pueden volver el video atrás y mirar los detalles. Todas las aletas que miran para este lado las vamos a doblar para que miren para el otro. Fíjense. Tomamos bien desde la esquina. Desde el centro, perdón. Hasta la esquina. Y doblamos hacia el otro lado. Esto es para marcar bien los dobleces de un lado y del otro. Fíjense que ahora tengo en cada aleta un doblez de un lado y un doblez del otro. ¿Se ve? Tomo bien desde el centro y marco hasta la esquina. Y la última que me quedó respondida la saco y la doblo. Fíjense que me quedó el mismo molino pero girando ahora hacia el otro lado. Siguiente paso. Tomamos una de las aletas y la levantamos así, vertical. Entramos por acá. La vamos aplanando. Y fíjense que acá adentro tenemos una línea central. Vamos a hacer coincidir este doblez que está acá arriba con esa línea central. Vamos aplanando así. Y doblamos ahí. Digamos que lo abrimos y lo aplanamos a la mitad. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora acá? Tenemos entonces... Este doblez acá en el medio. Vamos a llevar este pequeño lado acá abajo. Hacia ese doblez. De esta manera. Y de este lado repetimos. Esto mismo lo vamos a repetir en todas las otras cuatro aletas. Gracias. Y de este lado. Y de este lado. Gracias. Bien, vamos a tomar ahora una de estas formas, la abrimos y vemos entonces que formamos estos pliegues, acá. Vamos a abrir la primera capa de papel, ahí, un poquito por encima de donde comienzan estos dobleces, acá, vamos a tomar el papel ahí, un poquito, o sea, a esta altura le paso un poquito más para afuera, y ahí empujo hacia arriba. Fíjense que entonces tengo este doblez que marqué, que continúa acá, ¿sí? Empujo hacia adentro, de un lado, y empujo hacia adentro por esta pequeña doblez en el medio, del otro, ¿sí? Y marco bien. Y ahora lo doblo hacia arriba, desde las esquinitas. Vamos a hacerlo con el siguiente. Abro, levanto, aprieto ahí un poquito para que me ayude a abrir, empujo hacia adentro, doblo para marcar bien los dobleces, y voy hacia arriba. De la misma manera, trabajamos con las otras tres. Bueno, terminamos entonces con las cinco esquinas. Vamos a dar vuelta y vemos esta base. Vamos a observar que tenemos lados y esquinas. Tenemos el centro de este pentágono y tenemos dobleces que van hacia el centro del lado y dobleces que van hacia las esquinas, ¿sí? Vamos a marcar este otro que va hacia la esquina. Entonces, tomamos la figura así, con una base. Vamos a llevar este doblez, que parte desde la mitad del lado, hasta el doblez de la esquina. Vamos a ir marcándolo así, desde el centro hasta el borde, tenemos que hacerlo coincidir. Entonces vamos marcando acá así, en el medio, y lo llevamos, lo hacemos coincidir ahí. Marcamos bien, marcamos bien el doblez. Fíjense que acá se forma este borde, ¿ven? Al marcar así, marcamos bien ese doblez. Vamos a hacerlo en cada lado. Entonces, llevamos el doblez de la esquina, fíjense que lo levanto así un poquito. Lo levanto, desde el centro hasta el borde, y lo voy a ir acercando hacia el doblez que va hasta la esquina. Ahí lo acerco y marco. Y el último. Siguiente paso. Veamos acá. Tenemos este doblez que hicimos, ¿sí? Están todos así. Los abro un poquito para que me sea fácil de trabajar. Entonces voy a trabajar con uno. Pliego. Fíjense que tenemos esta pestaña que se formó acá. Entonces, desde donde nace, ahí, ¿ven? Desde donde nace, voy a doblar una puntita. Es desde acá hasta donde. Vamos a observar que tiene todo este largo, desde acá hasta acá. Vamos a calcularle más o menos la mitad, más o menos. Esto es así, un aproximado. Entonces, desde ahí, hasta donde nace acá la unión de la pestañita, hasta ahí. Doblamos. Y marcamos. En un principio lo voy a abrir para que me sea más fácil trabajar con el resto. Voy a hacer lo mismo en todas. Llego ahí, busco más o menos la mitad. Y doblo. Hasta donde nace. Ahí. Y marco bien. Desdoblo y giro y sigo marcando en cada una. Esta es la última. Muy bien. Y ahora sí, doblo. Y voy plegando todas las esquinitas. Entonces, ya estoy cerrando la flor. ¿Ven cómo va tomando forma? Ahí está. Esta sería nuestra flor. Si la voy a usar sola, para armar un ramo o para decorar, puedo tomar estos petalitos de afuera y curvarlos un poquito, para darle un poquito más de... un toque más real. Ahí está. En el caso de que lo vaya a usar para hacer el kusudama, no los voy a enrolar. Los voy a dejar derechitos porque estos van a ser las aletas y los bolsillos para encastrar unos con otros. Esta es la flor sola. Entonces, para hacer el kusudama, vamos a utilizar 12 cuadrados de 13 por 13 y los vamos a doblar todos. Vamos a ver cómo se arma. Yo acá tengo los 12 módulos y voy a tomar dos de ellos para ver cómo se encastran las piezas. Fíjense que yo dejé estos pétalos bien derechitos porque tienen que encastrar unos con otros. Tanto bolsillo como aleta son iguales. Vamos a ver cómo los encastramos. En este caso voy a tomar este y este. Este va a ser bolsillo y este va a ser aleta. Y es muy simple. Fíjense que, si lo observo así, tiene estas dos puntas acá. Lo doblo así un poquito para adentro, ¿sí? Para darle esta formita cóncava. Y a este lo doblo, lo tomo así. En estos bolsillitos voy a ingresar estas puntas. Una de un lado. Y otra del otro. Lo hago coincidir bien. Y así simplemente se unieron. Yo aconsejo ponerle un poquito de pegamento porque cuando uno quiere armar muchos, se empiezan a desarmar. Eso es a gusto de cada uno. Yo les voy a poner un poquito de pegamento. Y se lo pongo acá. De cada lado de la aleta, un poquito apenas. Y ahí lo hago ingresar. Y ya me queda asegurado. Ahí está. Vamos a ver entonces cómo armamos todo el kusudama. Vamos a ver que en el modelo tenemos una pieza central y de cada esquina, de cada, dijimos, bolsillo, sale otra florcita. Por lo tanto, tenemos una pieza central y cinco piezas que la rodean. ¿Se ve? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una en cada aleta. Así que eso es lo que vamos a tomar. Vamos a tomar esta como pieza central. Acá esta ya la pegué. Y en cada una de estas vamos a pegar otra florcita. Por lo tanto, tomo una, dos, tres, cuatro, cinco flores. Entonces, en esta aleta vamos a ingresar esta. Ahí. en esta vamos a ingresar esta otra. En esta aleta vamos a ingresar esta. Muy bien. Y me queda esta aleta suelta que es donde vamos a ingresar esta otra. Muy bien. Nos quedó así. Vamos a ver ahora, entonces, tenemos este anillo de cinco flores bordeando la del centro y vamos a mirar estas dos, por ejemplo. Cada una de ellas se une a la a la florcita del centro por una aleta, pero entre ellas también tengo que unirlas. Entonces, la aleta que le sigue a la que se unió con la del centro es esta y la aleta que le sigue a esta con la que se unió con la del centro es esta. Estas dos las voy a unir. Así. Voy a hacer que una sea aleta y va a ser esta, por ejemplo, es lo mismo, elijo cualquiera y la otra va a ser el bolsillo. Y ahí las uno. ¿Se ve? Ahí. Lo mismo voy a hacer con todas. Giro y busco las siguientes dos flores. Busco la aleta siguiente a las que unieron con el centro y las uno ahí. Voy a hacer lo mismo con todo el círculo. muy bien. Ya tenemos medio cruzudamas. Pero vamos a darle un poquito de prolijidad a esto un poquito de forma. Tenemos la flor central y las florcitas del borde. Fíjense, vamos a ver estas tres, por ejemplo, la flor central y estas dos. Acá en el medio deberíamos formar un triangulito que esté bien aplanado, ¿sí? Que se forme un triangulito así, tres líneas para que la florcita se abra y se pueda entender un poco mejor. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Tomamos este lado de la flor del centro, ahí, tomamos este lado de la otra florcita y apretamos ahí, ¿ven? Y lo mismo hacemos con la tercera flor. Apretamos las tres así, formando, fíjense, estas tres líneas acá. Aplanamos bien ahí, marcamos. Vamos a las siguientes tres, a las siguientes tres. Tomamos desde el centro cada una y apretamos formando estos tres palitos. Seguimos girando. Seguimos girando y volvemos a girar. ¿Ven? Fíjense como las flores se abren más y estos triangulitos quedan más prolijos. Si quisiéramos podríamos ponerles también una gotita de pegamento para que queden cerraditos. A ver, probemos. Vamos a ponerle un poquito de pegamento ahí, entre las flores. donde queremos que todas las capas de papel queden unidas. Un poquito acá y apretamos. podríamos ponerle algún brochecito para que se sostenga. Y ahí, porque esto va a tardar en secar. Ahí. Y ahora vemos, por ejemplo, con las otras tres. Vamos a hacer lo mismo. Esto es para darle un mejor acabado. Podemos no hacerlo este paso, ¿eh? Y vamos a repetir en todos los lados. Bueno, nos quedó así esperando a secarse. Pero fíjense que las flores quedan bien abiertas. Mientras esperamos que esto se seque, armamos de la misma manera con las otras seis florcitas que nos quedan buscando el centro y acomodando cinco florcitas, una en cada esquina. Y de esa forma armamos otro igual a este. Bueno, acá ya tengo ensamblada, entonces, la otra mitad del kusudama. Voy a pegar acá las esquinitas para armar estos triangulitos. Y después despegamos este para ver cómo quedó. Bueno, vamos a sacarle los broches al primero que pegamos a ver cómo quedó. y podemos observar que cada florcita queda bien abierta y quedan prolijitos estos triangulitos acá. Esto va a hacer que después se vean mucho mejor por las flores en el en el kusudama terminado. Fíjense que yo acá no lo pegué, entonces se va abriendo y no se ve tan prolijito. Vamos a esperar a que seque este que recién lo pegué y vamos a ver cómo unimos ambas piezas. Teniendo entonces las dos mitades vamos a ver cómo las vamos a unir. Miremoslas desde acá abajo. Vemos que cada flor tiene dos aletas que le quedaron libres. Voy a la siguiente flor tiene dos aletas libres y así con cada una de las cinco florcitas que tenemos en la base. Si observo la otra mitad voy a encontrar lo mismo, cada flor tiene dos aletas libres. ¿Cómo vamos a ensamblar entonces una mitad con la otra? Voy a tomar una y voy a ensamblar esta flor que tiene estas dos aletas libres voy a ensamblar una aleta en una florcita y la otra aleta en la otra. Las ensamblo así cruzadas para formar este triangulito entre estas tres flores entre estas tres flores. Cuando vaya esta flor es esta. Cuando vaya la siguiente flor con sus dos aletas me va a quedar una aleta en una florcita y la otra aleta en la florcita de al lado y entonces formo y formo otro triangulito entre las tres flores. Si sigo girando vengo a la flor de al lado y me pasa lo mismo una aleta en una flor y la otra aleta de esta ensambla con la otra flor. Sigo girando y me encuentro siempre en esa misma situación. La flor siguiente que tiene estas dos aletas libres van a ir una con una flor y la otra con la otra. Así voy a ir ensamblando todo el círculo. Vamos a hacerlo. ¡Gracias! Bien, unimos entonces las dos mitades y lo que nos queda entonces es emprolijar los triangulitos. Fíjense que tenemos uno y uno acá si seguimos girando nos vamos a encontrar con otros dos acá todo en el ancho vamos a tener triangulitos. Así que simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Los pegamos ahí y esperamos simplemente a que se sequen. Vamos de esta manera y lo vamos a hacer en todo el ancho de la pieza. lo vamos buscando acá tengo otro y ahí lo vamos a marcar. bueno, así quedó todo pegado. vamos a esperar entonces a que se seque un poquito y vamos a sacar los broches para ver el resultado final. y así entonces quedó finalizado. Fíjense que bien que se ve cada florcita como se ven abiertas y queda prolijito. En este caso bueno, yo aplané así los triangulitos pero no los pegué. Son los dos resultados. ¿qué les pareció? Espero que se hayan divertido que les haya gustado mucho es un trabajito para hacer con paciencia con tiempo para disfrutarlo. Les dejo por acá un link para otro video para un kusudama. Les agradezco mucho la compañía y nos vemos en el próximo video. Chau chau.